hola amigos y bienvenidos a otro vídeo donde les quiero presentar mi nueva motito una trailmaster 125a es una moto de enduro china 125 y a lo que pueden ver cuando la compré la compré en un paquete con una cuatrimotita en 400 dólares la cuatrimotita no encendía y ya le lavaron el carburador mi primo y mi hermano se anda jalando a esta esta era para mí la que yo quería para mí esto no tenía compresión y a lo que pueden ver desarmamos el motor le quitamos la cabeza miramos que el pistón estaba un poco dañado averiguamos que no sé qué pasaría pero algo 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 tal vez cayera ya dentro un tornillo del carburador dice mi primo que tal vez es lo que él piensa que pasó que se le cayó por adentro no sé cómo adentro de no sé pero hizo contacto con el pistón en las válvulas donde hacen pues la explosión y algo pasó se laqueó y ahí estuvo le compré las partes nuevas a lo que pueden ver y samble todo no más que la cadena del tiempo no entraba y no entraba y no entraba y no sabía por qué mi primo él es el que sabe muy bien de mecánica de motos y me dijo que todo debería de estar bien si es que todo todas las partes están bien pues y pues se miraban igual todo estaba casi el tamaño se miraba igualito así que él vino mejor en persona miró todo y compré la parte de esta negra de donde va el pistón eso estaba un poquito más larga que es lo que no hacía que la cadena del tiempo se estirara lo suficiente para agarrar los engranitos de enfrente así que nos pusimos el viejo pusimos el pistón viejo aunque estuviera un poco dañado él dijo que todo bien estuviera bien no estaba dañado de los lados nomás de la mera punta de encima y pues así la pusimos todo él la puso pues toda atrás yo estaba trabajando llegué a la casa y estaba conmocionada la moto así que lo más haría de usar el pistón viejo y todavía era quedado así que ya está bien este motito a lo que pueden ver también estaba nuevecita no tenía nada de rasguño nada de nada ya lo sé varios días hoy es mi segundo día usándola y ya se me cayó ahora de este lado pero que pueden ver de este lado este lado ya ni lo tienen la agarradera este lado se me cayó el primer día que la usé ya este ya también anda saliendo madres y a lo que pueden ver estaba detenida en un árbol porque también ya de este lado la de esta pues no se la tumbé pero estaba ya no agarraba se se dobló un poquito con un tronco que quiso cruzar y ya no agarraba cuando la levantaba no se agarraba no se detenía y mejor se la quise ya porque nomás se estaba arrastrando y pero si aquí está la motito corre muy bien es de cuatro cambios todos para arriba o manual estándar no no es de dos tiempos obviamente y si corre muy bien aquí les voy a tener unos vídeos ahorita de yo usándola este vídeo este clip que van a ver ese es este que están viendo ahorita esa vez fue la primera vez que la usé y si ya ya estaba agarrando confianza tengo un casquillo ahí hoy no tengo casco así que tal vez hoy no no la usé tan tan igual a la primera vez pero pero si suscríbanse para ver muchos vídeos de esto denle like hay que abrazar un poquito esta no tengo todavía mí me tengo una tenía pues una agarradera donde se detiene la cámara en mi pecho la perdí no sé dónde quedó y también para mi cabeza no 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 la cupo pues y voy a encargar una de esas para que vengan vídeos de yo usándola pues para que se miren más más maloncillos los vídeos pues para que si me parto la madre sea este lo vean primero y pues se siente que andan ahí conmigo aprendiendo a usar una bicicleta de estas de 125 es china pero siento que si está fuerte bueno para mí es mi primera moto motocicleta he tenido pero de esas chiquititas eléctricas y así he usado también pero no son mías no las uso pues a como deben de ser porque nomás le doy la vuelta y así pero esta es mía es de dos llantas es de enduro estoy loco a mí me gusta acampar mucho me gustan los caminos del bosque así que me voy a perder en ella y serán muy buenas aventuras así que suscríbanse denle like y 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 Gracias.